Buenas tardes a todas y a todos los que han asistido, gracias por darse el tiempo de estar acá. Tal como lo expresaba Héctor, esta reunión está enmarcada dentro de un programa que nació por iniciativa de la institución y que está relacionada con las actividades directamente productivas que están relacionadas, están desarrollando todos nuestros ingresados y titulados en distintos campos del mundo laboral. Es esencial que la empleabilidad que se ha detectado por las unidades estadísticas de la universidad y que han demostrado que nuestra empleabilidad, hablando de la institución, es una empleabilidad más que aceptable, en algunos casos bastante buena, no solamente se mantenga sino que se potencie. Intente ser la máxima posible. En nuestro caso, en la carrera dibujante-proyectista, nosotros nos acercamos a un 88% de empleabilidad estadísticamente mantenida en el tiempo, con ligeras variaciones, lo que implica una empleabilidad que es muy buena y que alguien diría, Chita, es bastante satisfactoria en relación a lo que implican algunas otras carreras que han tenido dificultades bastante complejas, en insertarse en un medio laboral. Ese resultado, esa estadística de la empleabilidad en nuestra carrera, no es solo consecuencia de un programa que ha demostrado sus frutos, sino que de un equipo de profesionales que está detrás de lo que significa un programa académico y que ha podido tener la capacidad de conectarse adecuadamente y mantener en lo posible la debida actualización con lo que el medio nos exige. Siempre es perfectible. Y hoy día, justamente, uno de los temas que vamos a conversar, sobre todo el tema que va a tocar nuestro estimado ex-alumno y colega, Rodrigo Cayupán, es que nos viene pero de perillas para reflexionar respecto a las falencias que tiene nuestro programa académico, lo que nos falta, las brechas que significan todos los espacios que tenemos que rellenar para poder responder al campo laboral de manera efectiva y no solamente presentar un dibujante proyectista que sea un profesional bien preparado, sino que sea un profesional propositivo, que es un indicador hoy día del campo laboral en todo el mundo. Están buscándose nuevas soluciones permanentemente y las personas que en algún momento hemos trabajado y hemos contratado dibujantes sabemos perfectamente que no necesitamos solamente profesionales bien preparados, sino que además metan la cuchara, como se dice, propongan, sepan de lo que estamos hablando cuando se hace una reunión interdisciplinaria con constructores, con ingenieros, con topógrafos, con instaladores. De hecho, necesitamos un profesional que esté en una línea de preparación de excelencia y que además tenga una naturaleza inquieta para que realmente pueda participar de las decisiones. En ese contexto, mi misión hoy día es comentarles sobre la actividad que se realizó el año 2019 en el campo de lo que estaba comentando Héctor y que ya está regulada por la universidad. Ustedes saben que estamos en una institución que es estatal y que se maneja con resoluciones. Las resoluciones son los instrumentos legales que habilitan o validan los programas, los proyectos que se hacen dentro de una institución. Pues bien, el Fondo Creando Redes, al que aludía el director de dicho fondo, Héctor Reyes, tiene resolución y tiene luz verde en el fondo para primero establecer el cierre de una primera etapa, que es la que estamos en esta reunión haciendo, y además dar el puntapié inicial a una iniciativa que debe ser sistemática en el tiempo. Efectivamente, esto no termina aquí, al contrario. Esto simplemente es el inicio que conlleva el planteamiento de una estrategia de empleabilidad y de acciones directas, específicas, para mantener y mejorar dichos índices de empleabilidad. El 87,5% de empleabilidad es lo que establece a través de un diagnóstico la BTTE, la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, que es una de las vicerrectorías que tiene la universidad y que está encargada justamente de reforzar los aspectos que no solamente son necesarios desde el punto de vista de la acreditación de la institución, sino que mejorarían y optimizarían los niveles de empleabilidad justamente, de inserción laboral de todos los titulados de la institución. Este gráfico, que demuestra con variaciones mínimas las estadísticas de la BTTE, es un resultado de una estadística que se inició en la carrera, tal como se ve ahí en letras blanquitas en el lado de Derecho Superior desde el año 2005, relacionada con las prácticas de nuestros estudiantes. Las prácticas, ustedes saben, se hacen en el... Se pueden empezar a hacer en el quinto semestre, la mayoría las hacen en el sexto semestre, y algunos que han decidido profundizar en la carrera, las hacen en el séptimo o octavo semestre. Bueno, eso dependerá de cada uno. Los porcentajes de inclinación a los que nuestros profesionales se han ido justamente dedicando, que los que llevamos algún tiempo trabajando, uno sabe perfectamente que eso no lo decide uno, es fruto de un conjunto de aspectos, hasta, entre ellos, reconozco que puede estar hasta el azar, la oportunidad, la capacidad de elegir, voy a esta pega, voy a esta otra pega, me conviene más. Uno, cuando es estudiante y está saliendo de la universidad, no siempre tiene el horizonte de visión suficiente en cuanto a experiencia para decir, esto es lo que me conviene y aquí voy a ir hasta los últimos días. Eso no lo sabe nadie. Efectivamente, uno empieza a tantear y a ver, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus inclinaciones de gustos y tendencias, cuál es el campo que más le atrae. El campo más desarrollado, y esa es la razón por la cual estamos en una facultad de ingeniería, son las ingenierías. Son las ingenierías. Curiosamente, aquí aparece un trocito de esta torta, importante, que representa el campo de la arquitectura. Es imposible, desde mi punto de vista, establecer dentro de la industria de la edificación o industria de la construcción, un campo laboral relacionado con las ingenierías, en que no esté la arquitectura presente, porque están absolutamente interrelacionadas, ya que forman parte de un todo. Cosa que también imagino que en la charla, Rodrigo, lo tocará cuando uno hace una modificación en un plano de arquitectura, si no están coherentemente ligados mediante un sistema computacional preciso como existe hoy día, tengo que volver atrás a modificar. La arquitectura es una parte y hay un 24% de nuestros estudiantes egresados que no solamente en las prácticas han incursionado en el campo de la arquitectura, ya sea el diseño de edificios, el diseño de interiores, el campo del urbanismo, el paisajismo, incluso la fabricación de equipamientos o muebles para oficinas y viviendas. Esto se complementa con las ingenierías estructurales. Este es un campo asombrosamente especializado, atractivo desde el punto de vista monetario, pero hay que forzarse bastante para lograr llegar a establecer un dominio de ese campo. Las estructuras en los edificios es lo que no vemos nunca, a menos que estemos viendo un galpón o la torre Eiffel, y es lo que sostiene la forma que está diseñada en arquitectura, es lo que está detrás, y es lo que hace depender fundamentalmente la habitabilidad y la seguridad de los usuarios. La edificación, por otro lado, la edificación, digo, por otro lado, es todo lo relacionado con el legajo de planos que conllevan detalles constructivos que en los diferentes cursos de construcción los hemos tocado, llámese plantas, llámese cortes constructivos, puertas y ventanas, baños y cocinas, hay una infinidad de planos que tú necesitas hacer para que el edificio logre la forma que se definió en la arquitectura. Fíjese que solamente en estructuras y en edificación, que son ingenierías, tenemos un 25%. Además, debemos considerar las ingenierías sanitarias, las ingenierías eléctricas, las oficinas que se dedican a hacer las prestaciones de servicios relacionadas con las instalaciones del edificio. En las carreras relacionadas con el diseño en edificación, normalmente se alcanzan a ver por tiempo cuatro instalaciones que son las básicas. Pero como diría un niño, hay todas estas, y hace con las manos así como que las abren en la sierra. Hay muchísimas instalaciones. Hay instalaciones sofisticadísimas. Y las personas que han trabajado de repente en aclimatación, en aire acondicionado, acondicionado para los hospitales, que en estos días está obviamente de manera muy recurrente ejecutándose en nuestro país y en todo el mundo, saben que necesitamos de instalaciones que son absolutamente únicas, y que deben ser dibujadas, deben ser desarrolladas e implementadas en la realidad. Ingeniería en obras civiles. Una tajadita no menor. Estamos hablando de carreteras, aeropuertos, puentes, túneles, autopistas, pasarelas. Es decir, hay un campo vastísimo en que algunos de nuestros egresados han incursionado en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y otros están trabajando en empresas prestadoras de servicios, de ingeniería, que hacen ese tipo de obras, cuyo porcentaje no es menor. Todo lo que es la industria y la mecánica obviamente complementan el campo de la ingeniería, que es el mayor atractivo y en el cual se desarrolla la mayor parte de no solamente nuestros alumnos en práctica, sino que según la estadística de la misma universidad, los alumnos que han estado ya en un nivel de egreso y de titulación. Les relato rápidamente el recorrido que ha tenido este fondo Creando Redes en nuestra carrera desde la constitución del Comité de Empleabilidad que agrupó académicos titulados empleadores representantes de la institución que actuaron como moderadores centrando el debate y permitiendo que se encauzara el comité con toda la libertad necesaria para poder decidir sobre las estrategias de acuerdo a las debilidades que presentaban los estudios de diagnóstico dados por la universidad como el resultado de la experiencia propia de cada uno de los integrantes de ese comité de empleabilidad. Ese comité estuvo sesionando durante el año 2019 se hicieron varias reuniones se hicieron más reuniones todavía con el el fondo Creando Redes para que la labor de ese comité fuese lo más precisa posible y nos permitiera en base a un diagnóstico desarrollar estrategias a dónde apuntábamos a dónde necesitábamos ir en nuestra carrera que podían ser comunes a otras carreras de la universidad pero en nuestra carrera cuáles podían ser las estrategias que podían ayudar a sostener y a potenciar la empleabilidad de nuestros titulados. La actividad de este fondo Creando Redes se cierra en una primera etapa porque insisto esto es una labor sistemática que se va a mantener en el tiempo con esta reunión llamada Encuentros de Análisis de Tendencias Laborales en que tenemos que de alguna manera exponer lo que se ha hecho y también recoger las opiniones que correspondan El propósito general de esta de esta actividad es sobre todo aumentar incrementar la relación entre los titulados los empleadores y la labor académica y la labor académica alguien podría decir eso debiera darse de forma natural y la realidad que se ha ido desdibujando en el tiempo en un tiempo en que algunas personas que tenemos algunos poquitos años más que otros nos recordamos que en nuestro país había empresas de todo tipo empresas metal mecánica pujantes empresas textiles pujantes hasta nuestro país se dio el lujo de tener empresas o plantas de armado de vehículos representantes de empresas transnacionales curiosamente ahí había mucha mano de obra empleada en que de todo tipo y sobre todo en el campo de los niveles técnicos eso se ha ido desdibujando con el tiempo simplemente por un un modelo económico que se ha ido implementando en todo el mundo y que ha ido absorbiendo a las economías que no han logrado sobrevivir y no han sido capaces de elaborar productos con un valor agregado es el caso de nuestro país que se ha contentado con exportar y después comprar lo que nosotros mismos hemos exportado que viene transformado y lo compramos más caro ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ahí hay una incapacidad odiosa de parte de todo nuestro gestamento y que refleja en cierta forma la debilidad que implica la falta de relación entre los centros de formación de profesionales las empresas y el nexo que son los titulados y egresados que van a actuar en ese campo específico los objetivos que pretende es obviamente reactivar una relación con los titulados esa reactivación créanme que es una tarea titánica la mayoría de las personas que se inscribieron para esta charla son estudiantes la mayoría de las personas que están asistiendo en este minuto son estudiantes cuesta mucho convocar a los egresados de alguna manera hay algo que nos está faltando y es parte de una estrategia necesaria para poder reactivar esa relación porque eso nos va a permitir a la vez enriquecer la relación con los empleadores ni hablar de los empleadores es muy difícil atraer a un empleador a una reunión si no tenemos una justificación válida que le sirva a un propósito para su empresa es muy difícil si bien es cierto nuestra carrera se relaciona con muchas empresas solo en el año de 2019 nos llegaron cerca de 20 ofertas de prácticas profesionales para nuestros alumnos y eso se mantenía hasta el año 2019 con la situación que tenemos ahora con el escenario actual en este año ha habido cero ofertas para alumnos en práctica cero esa vinculación con los empleados también es necesario ni siquiera reactivarla porque debo reconocer que rara vez ha existido a pesar de que antiguamente existían convenios sobre todo cuando la carrera tenía un régimen despertino y era más fácil de alguna manera relacionarse con ese campo favorecer la empleabilidad y fomentar la fidelización temprana de los estudiantes esto dicho en palabras en buen chileno es ponerse la camiseta con el alma mater y con lo que uno está convencido de lo que está haciendo si a uno le gusta la representación de proyectos que es la especialidad de nuestra carrera pongámonos la camiseta y esa fidelización tiene que tener un atractivo no solamente cumplir con las expectativas sino que en el caso de los egresados y de los estudiantes las personas que se están alejando ya de la academia continuar con un sistema permanente de capacitaciones que los haga estar actualizados las estrategias que acordó el comité de empleabilidad están en esos cinco aspectos curiosos estos cinco aspectos que algunos son como de sentido común aquí nadie está inventando la pólvora no hemos descubierto nada nuevo sin embargo hemos ratificado que de alguna manera desde las distintas experiencias que tenían los empleadores los académicos y los titulados hay cosas que deben seguirse haciendo y deben hacerse mejor esta palabrita que aparece aquí fíjense la primera el primer trato con sensibilidad y empatía una palabra que hoy día es raro escuchar una frase en que no se diga porque es necesario y todos reconocemos que hay que ponerse en el lugar de las otras personas hay que intentar cuando hay realidades muy diferentes ver qué sucede si a mí me pasara lo que le está pasando a la otra persona para poder entender a cabalidad su problema ingreso informado y direccionado desde que la persona está postulando a una carrera en la enseñanza superior hablarle claro no vender la pomada yo sé que esto se está grabando y que a lo mejor algunas palabras no deberían decirse pero no debemos vender ilusiones debemos vender lo que realmente nosotros estamos entregando ¿ya? nosotros estamos ya en campaña de hacer charlas que están programadas a colegios y normalmente lo que presentamos son los mismos planos maquetas y ejercicios que nuestros estudiantes han hecho durante su trayectoria ¿ya? y les hablamos de manera lo más diáfana posible para que ellos tomen la decisión informadamente y con la dirección más clarita que pueda dárseles en cuanto a información robustecer las estrategias de difusión y marketing y aquí necesitamos obviamente el apoyo de la institución normalmente el apoyo de la institución es un apoyo bastante genérico ¿ya? incrementar la comunicación a través de las redes sociales que tiene sus pros y contras y actualizar bases de datos si vemos detenidamente cada aspecto leía en el informe del diagnóstico de nuestra carrera y coincidentemente con lo que expresaban algunos titulados del comité de empleabilidad que lo que los hace a veces volver actividades que realiza en la institución una determinada carrera es el recuerdo de cómo lo trataban de cómo era su relación con los funcionarios con los académicos ¿verdad? con sus otros compañeros y eso está relacionado con un trato humano ¿ya? y esto independiente de cómo se llame es un trato que debe permanecer absolutamente invariable en el tiempo debemos ser capaces de decirnos las cosas a la cara y debemos ser capaces de acoger las características particulares de cada uno de nuestros estudiantes y cada uno de nuestros integrantes de la comunidad en este caso dibujante proyectista con todos sus pros y contras porque cada uno sabemos va a aportar en la medida en que pueda si sus expectativas están siendo logradas aquí se habla de unas charlas de trato y se habla de que la posible integración de nuevos académicos y funcionarios deben cumplir con un requisito relacionado justamente con el trato a las personas no solamente con su capacidad de excelencia profesional ingreso direccionado como les decía es un ingreso sobre todo informado sobre todo informado desde el colegio informarles sobre todo respecto a lo que es el campo de acción de la carrera dibujante proyectista a los estudiantes informarles sobre el futuro que les espera dependiendo de las características de las empresas y oficinas en que se podrían desempeñar y obviamente complementarlo con diferentes charlas de egresados y titulados que esto también ya está en curso y la verdad es que hace varios años que permanente se ha hecho de manera informal contando con la buena voluntad de las personas y ahora reforzados con el apoyo de la institución difusión y marketing como les decía esto lo ha hecho desde hace ya más de una década la institución antes de que lo hiciera la institución la difusión y el marketing estaba en manos de los académicos y yo recuerdo en etapas anteriores como muchos de nosotros teníamos que poner plata en nuestro bolsillo para ir a colegios ¿verdad? para repartir trípticos y no estoy bromeando es una situación que se dio durante mucho tiempo y usar nuestro tiempo para distintas labores de difusión hoy día felizmente eso está dentro de una unidad organizada dentro de la universidad y contamos con ese apoyo ahora ese apoyo debe ser particularizado de acuerdo a cada carrera para mí no es lo mismo que en una feria de difusión nos haga difusión un alumno de otra carrera porque no hubo alumnos que voluntariamente dijeran yo quiero representar a mi carrera y quiero hablarle a los alumnos de colegio de lo que se trata entonces ahí necesitamos apoyo ¿ya? y el apoyo se puede dar también a través de como consecuencia una creación de alianzas con empresas que sea recíproca las empresas van a recibir un egresado un profesional que no solamente está bien formado sino que insisto va a sumar a las decisiones y a los proyectos que tenga dicha empresa esto de las redes sociales tiene un doble filo es complejo cuando en una red social se levanta información que de alguna manera no está completa o incluso alterada porque eso lo único que trae es confusión hasta que no llegan las informaciones oficiales sobre todo en una institución tan jerarquizada como las instituciones fiscales todo lo que se hace en redes sociales es solo eso es redes sociales sin embargo reconozco que hay una ventaja comparativa con la rapidez con que se trasladan las comunicaciones y eso obviamente nos ayuda a difundir una batería de ofertas laborales que se tengan preparadas permanentemente una batería de cursos de capacitación que se tengan preparadas permanentemente para nuestros egresados titulados e incluso estudiantes que sean interesados es decir en ese sentido reconozco que hay una agilidad una diferencia de agilidad enorme con lo que significa una gestión institucional por lo tanto todo lo que significa comunicación a través de las redes sociales hay que implementarlo y hay que potenciarlo finalmente las bases de datos se refieren a actualizar nosotros tenemos bases de datos de más de 500 estudiantes ustedes saben que esta carrera no es nueva de hecho es una de las fundadoras no de esta institución sino que de la institución que fundó esta institución tenemos bases de datos bastante extensas sin embargo lo que no se ha hecho y no solamente no se ha hecho a nivel de nuestra carrera y no es una excusa y no se ha hecho por la actividad permanente que tienen las carreras que están conformadas generalmente por un secretario y un jefe de carrera y paremos contar esa base de datos debe ser actualizada y debe ser actualizada en términos de nombres correos teléfonos lugares laborales opiniones permanentes y eso va a permitir darle fruto a lo que significa este programa de creando redes que en el fondo es imaginar una una telaraña de comunicaciones que nos permita perfeccionar nuestra acción y eso es lo que fundamentalmente pretende estas líneas de acción les va a llegar una encuesta independientemente de las opiniones que podamos ahora compartir y que está directamente relacionada con los cinco puntos anteriores para que ustedes de alguna manera nos digan el trato con sensibilidad y empatía es un buen punto comparto o el trato con sensibilidad y empatía no tiene importancia en esto y podrían haberse dedicado a otra cosa y no lo comparto lo mismo el ingreso informado y direccionado la el robustecer la acción de difusión y marketing el fortalecimiento también de las redes sociales y la actualización de las bases de datos acciones directas de la estrategia que en este caso el comité de empleabilidad emitió y que redundó en el trabajo del año pasado lo que les he comentado entonces es una iniciativa que a solicitud de la institución en la carrera fue recibida de muy grata manera se desarrolló durante el periodo académico anterior y que ha dado sus frutos antes antes de dar la palabra a don Rodrigo que nos va a abrir más aún los ojos respecto a lo que debiera ser un dibujante proyectista les ofrezco la palabra respecto a lo que ustedes han escuchado porque independientemente de la encuesta que les va a llegar es importante que de alguna forma veo ya algunos comentarios en el chat puedan opinar al respecto de lo que significa esta acción por favor Héctor no sé si hay alguien que tiene algo en el chat definido no por ahora no por ahora no si hay alguien que quiera preguntar comentar si no puede levantar la manito o puede decirlo por aquí por el chat de todas formas hola si buenas tardes la compañera me respondió algo que yo había añadido a los datos a los de la base de datos que había hablado el profesor que también se agregara una especialización que podría tener el profesional eso es válido que la base de datos sea un compendio de los antecedentes lo más completo posible porque no solamente basta con tener a veces los correos que desgraciadamente se cambian los teléfonos también es necesario tener lo que hoy día en el escenario de la pandemia hemos conocido como trazabilidad que es algo difícil de realizar pero es necesario tenemos que tener una trazabilidad lo más precisa posible de nuestros egresados porque eso permite fortalecer la acción de una carrera en este caso ¿ok? concuerdo con lo que comenta don Abraham Ulises Ulises está bueno como yo les comenté al principio yo soy un poco de afuera de lo que están viendo ustedes pero me llama la atención en los puntos que tú mencionaste o que mostraste en la encuesta que no hay nada relacionado con la carrera modificar algo de la carrera eso me hace un poco de ruido porque yo entiendo viendo eso es que está todo redondito en la carrera y no siempre es así lo que conversamos no sé mirado de afuera digamos de hecho son dos vías paralelas una cosa es el fondo creando redes que origina este comité de empleabilidad y una serie de acciones que se pretenden realizar y que algunas de ellas ya se están implementando y por otro carril está lo que ya hace algunos años venimos nosotros implementando e intentando aprobar que es la actualización de la carrera la carrera tiene una malla específica nosotros presentamos en el año 2018 una malla nueva esa malla ha tenido observaciones de tipo administrativa y aún no logra salir a la luz lo que implicaría que nosotros tendríamos una malla diferente dirigida hacia justamente lo que Rodrigo nos va a explicar hoy día nuestra carrera tiende a un proyectista BIM tiende a un proyectista experto en modelamiento digital y no es solo porque hoy día es lo que se necesita en el mercado sino que es para aprovechar al máximo la tecnología imperante reducir los errores minimizar los tiempos y optimizar el resultado de los procesos productivos en todos los campos de la ingeniería metalmecánica e ingeniería de la construcción independientemente que la institución por aspectos que a veces son difíciles de explicar yo siempre digo que estamos en una institución estatal y muchas veces me respaldo con eso pero créanme que es como mover montañas a veces presentar un programa y que se apruebe de hecho Héctor lo debe saber muy bien la resolución del fondo creando redes recién salió el 2 de julio de este año y venimos trabajando hace más de un año entonces cuesta mucho mover independientemente como digo de la aceptación por parte de la institución de ese nuevo plan nosotros ya hemos estado incorporando modificaciones en los programas de la carrera lo que implica que nuestros estudiantes tienen que empezar tempranamente a pensar de otra manera al desarrollar sus proyectos ya no piensan solamente en planos sino que están pensando en espacios desde las simples isométricas que pesan volumen hasta los ejercicios hechos con software de modelamiento ¿ya? y eso es algo que cuesta mucho implementar sin embargo es necesario y por el momento yo reconozco que lo estamos haciendo fuera de lo que significa la actualización oficial pero se está impulsando en las asignaturas correspondientes con el objetivo justamente Ulises respondo a tu pregunta de hacer cambios en este profesional que le permitan tener una visión más completa de los procesos productivos Jorge está bueno no hay otras palabras te diré yo a lo mejor si pasamos a la presentación y en el en el camino igual si hay alguien que quiera ir haciendo otras consultas respecto a la presentación o también respecto a lo primero podemos podemos seguir de todas maneras le reitero los que quieran opinar las que quieran opinar lo pueden o quieran solicitar la palabra lo pueden hacer a través del chat y ahí le vamos dando así que lo dejo usted para que presente ya la charla propiamente bien los voy a dejar con don Rodrigo Cayupán Vargas don Rodrigo un ex alumno de nuestra carrera un ex alumno brillante terminó muy bien su carrera y como todos los alumnos verdad hubo altibajos durante el desarrollo es dibujante proyectista titulado de la Universidad Tecnológica Metropolitana Ingeniero Constructor y tiene un diplomado en PIM avanzado para proyectos de edificación y su especialidad ha sido los proyectos en estructuras Rodrigo nos va a presentar una charla relacionada con el programa Revit estructura Revit y cómo se aplica en proyectos de edificios en hormigón armado los dejo con entonces Rodrigo Cayupán adelante por favor hola a todos bueno para iniciar la presentación si me pueden ceder pantalla puedes compartir ahí mismo tienes el botoncito abajo para compartir excelente ahí está Rodrigo lo estamos viendo bueno para iniciar un poco introduciéndonos al tema básicamente y tomando las palabras que decía Jorge el dibujante proyectista de la UDEM está tiene una base súper fuerte en cuanto a lo que es la estructura yo no sé si en la malla nueva se eliminará un poco lo que es la teoría de estructura yo diría que eso sería un error porque básicamente lo que hace el proyectista de estructura es conversar entre arquitectura e ingeniería ¿ya? entonces básicamente en nuestro en el desarrollo de edificios de hormigón armado vamos a repasar un poco lo que es la función del modelador básicamente cuál es la interacción que tiene el modelador entre arquitectura la interacción que se tiene que dar con ingeniería una pincelada de lo que es el desarrollo del proyecto y también vamos a explicar un poco ya entrando a lo que es en sí el tema el Revit como un programa BIM ¿ya? el Revit como un programa BIM nosotros tenemos que diferenciarlo de lo que veníamos trayendo hace muchos años que era dibujar todo en 2D y teníamos básicamente muchos problemas de coordinación costo extra para la obra costo extra para también para cómo funciona la oficina tanto ingeniería como arquitectura porque las horas hombre que uno que se va aumentando a medida que se iba desarrollando el proyecto ¿qué pasa? que con el BIM con el desarrollo de cualquier programa BIM esto en general se reduce un 30% el costo eso es lo que dice básicamente la literatura y lo que informan los países que ya están esto lo tienen desarrollado ahora ¿cuál es la función del modelador estructural? según esta imagen que ustedes pueden ver aquí a la derecha están planteados según el plan BIM de Corfo ¿cuáles son los roles principales de la gestión en BIM? ¿qué pasa? que nosotros estamos escasillados en el que yo en lo que está destacado acá en azul ¿y qué dice? desarrollar modelos BIM de proyectos y componentes según especialidad utilizando diferentes modos de representación de la información e intercambio de ellos domina el intercambio de la información modela los elementos agregando actualizando la información requerida usa y crea nuevos componentes entonces acá ¿qué nos dice este cuadro? no hay nuevas no significa que nosotros vamos a tener un proyectista BIM el proyectista en sí ya tiene que conocer la metodología no existe el arquitecto BIM tampoco existe el ingeniero BIM ¿qué pasa? que nosotros en Chile mientras estamos en esta etapa de adecuarnos a lo que significa la metodología BIM por supuesto que algunos institutos profesionales universidades le han puesto como un apellido a lo que es la profesión cualquiera de estas que tenga que ver con construcción y no es así no significa que desde ahora un arquitecto es BIM y el que se tituló hace tres años atrás no es BIM no es así todo todo el área de la construcción se tiene que subir al cargo de la nueva metodología entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos que diferenciar lo que es la metodología nueva diferenciarla de lo que realmente tenemos en la carrera ¿ya? lo que aprendemos en la carrera en la carrera nosotros deberíamos de además de estar en en este de tener una especialidad de modelación en BIM también nosotros deberíamos aportar con la coordinación y ¿por qué no? en en la otra área de revisión etcétera ¿ya? bueno nosotros cuando partimos un proyecto nuestra interacción siempre va a ser con una con arquitectura la arquitectura desarrollando D que vamos a tener muchas complejidades ya se está dejando de lado pero todavía se utiliza la arquitectura desarrollada en 3D podría venir de distintos programas nosotros yo me voy a enfocar realmente en lo que tiene que ver con con Revit ¿ya? y la arquitectura que cuando ya es colaborativa digamos que en este punto tenemos que nos podríamos enfocar en que ya estamos en una etapa 3 del desarrollo BIM ¿cuál es? ¿qué significa esto? nosotros vamos a estar subiendo una nube de información de la estructura mientras el arquitecto está subiendo a esa misma nube información de la arquitectura entonces el modelo ya es uno solo eso quiere decir que la información que yo voy a tener de arquitectura es colaborativa que no voy a estar pidiendo información ni tampoco van a haber fechas de entrega en planimetría sino que yo simplemente voy a ir a revisar lo que está arriba en la nube para tener una correcta interacción con la arquitectura nosotros tenemos en Revit tenemos esta barra de herramientas nosotros podemos linkear directamente desde Revit un archivo Revit linkear un IFC un IFC puede venir de distintos otros programas puede ser tecla puede ser Archicad etc y acá también tenemos otra forma de linkear pero ya aquí estamos estando en un link 2D el link 2D que lo que yo les decía que podía venir cuál es la dificultad de un link en 2D ¿qué pasa? que puede existir un cierto grado de inexactitud que para nosotros en la obra se va reflejado en 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 problemas tener problemas por ejemplo en un desfase de muro ¿qué nos ¿qué provoca esto? que ya no un costo extra provoca un retraso etc entonces para evitar esto lo mejor sería que yo me suba al carro como lo están haciendo la mayoría de las oficinas y tener siempre un programa que pueda que yo pueda linkear o en IFC o directamente en RAID en cuanto a la interacción con ingeniería ¿qué tenemos? por ejemplo tenemos acá una imagen donde yo tengo básicamente lo que voy a necesitar como estructura soportante algunas dimensiones muros vigas etc y a esto le tengo que sumar el cruce con arquitectura puede ser que arquitectura me diga pero yo aparte de esta información aparte de estos muros necesito otros muros que tengan que ver que vayan en obra gruesa pero yo no los voy a considerar los voy a considerar en mi modelo REIT pero voy a tener que crear otra familia distinta ya no va a ser un muro estructural ¿ya? siguiendo con la explicación con ingeniería tenemos que definir la materialidad definir los elementos y escuadrías que podrían ser vigas vigas semi invertidas vigas segunda etapa primera etapa etc si vamos a tener elementos potensados vamos a tener entibaciones todo tener la mayor cantidad de información posible me va a llevar a un resultado mucho más exacto ¿ya? la importancia de conocer los gráficos resultados de los programas de los modelos de ingeniería aquí me va a tener un poco porque básicamente ¿qué pasa? que nosotros antes teníamos una comunicación escrita una comunicación gráfica que iba en el papel ahora eso se está dejando a lado cada vez se manipula mucho menos planos en la oficina ¿y qué pasa? voy a necesitar conocer yo como dibujante los gráficos que vienen desde el programa de ingeniería ¿ya? este por ejemplo estas dos imágenes vienen de el programa de TAFS si ustedes pueden ver la grilla que ocupó en la imagen izquierda la grilla que yo tengo en este edificio acá es el mismo es básicamente la misma que yo tengo que tener en mi programa Revit no si yo hago un cambio una diferencia ¿qué pasa? lo que se va al programa no concuerda entonces en ese punto tiene que ser muy exacta la información ¿ya? una buena grilla me va a llevar a mejor resultado por ejemplo acá tenemos en la imagen superior en una planta de un pisotipo tenemos el diagrama de espesores entonces yo claramente aquí en el centro el pasillo central tengo un espesor mayor tengo los balcones con otro tipo de carga y una planta libre de departamento ¿qué pasa? en el diagrama que está justamente abajo con otro resultado que es el resultado de deformaciones toda esta información yo la tengo que representar en mi modelo Revit ¿ya? acá tenemos un par de relaciones por ejemplo se escucha medio mal ¿aló? tapado el micrófono y se escucha sobre obstruido si lo ves son paños ¿aló? sí ahí sí ahí mejoró sí ¿se entendió bien esta parte o no? se podría arrepentir podría reiterarlo podría reiterarlo Rodrigo acá tenemos dos imágenes de los estados también del programa de TOS ¿ya? entonces en la imagen superior esta que está acá muestra los espesores de muros vigas y losas ¿ya? entonces yo en este mismo gráfico debo traspasarlo a Revit insertándolo como DQF puede ser un DLG etc ¿ya? y tenemos que aprender a leer el gráfico que está más abajo también el de deformaciones es el mismo pero ya con la losa deformada a continuación en este les muestro dos elevaciones ya del edificio lo vamos a ver más adelante como queda en Revit y tenemos distintos espesores de muro si ustedes se fijan también tenemos la escuadrilla de vigas todas las vigas que son necesarias estructuralmente y lo que yo les comentaba de los ejes que idealmente siempre tienen que ser los mismos para en todas las estructuras acá ya vamos viendo más o menos como es el desarrollo del modelo punto súper básico pero muy importante ¿ya? el desarrollo lo que les decía el desarrollo la exactitud de la grilla que la grilla sea ortogonal que sea la misma que está utilizando arquitectura la misma que está utilizando ingeniería porque es la que va a en el fondo va a tener mejor resultado si yo si en todo el historial de un eje el arquitecto dice estoy modificando el eje A y si esta información la sube yo el mismo yo ya ya sé cuál es el eje A y el ingeniero también entonces no es que yo tenga que estar buscando dónde cuál es el eje que cambió ahora no eso tiene que estar tiene que ser uno de los puntos principales a conversar con arquitectura en un principio es que tenemos que todos todos los especialistas manejar la misma grilla en el segundo el segundo punto donde dice punto 2D punto 3D aquí ya esto es parte de la modelación nosotros tenemos que tener dos parámetros ya para en Revit el punto 3D va a definir desde dónde hasta dónde yo genero la grilla y este elemento va a aparecer en todas las vistas en donde yo tenga activado el punto 3D el punto 2D a diferencia solamente me va a mostrar elementos en donde yo lo tenga visible es difícil más adelante les voy a mostrar un ejemplo la importancia de la grilla también es que me define la posición de los muros la distribución de los vanos las luces más desfavorables dependiendo de cómo es la grilla yo voy a saber cómo están distribuidos los subterráneos si una planta habitacional una planta libre etcétera otro punto que también me gustaría detenerme es en la definición de los niveles he visto muchos modelos donde los niveles además de los niveles necesarios no se escucha se escucha cortado aló sí ahí se escucha pero está con un poquito de ruido Rodrigo ahora no te escuchamos y ahora aló sí ahora sí sí ok y la anterior se entendió o está aló yo escucho bien yo escucho bien bueno denle nomás bueno en muchas partes y esto también se da por una cuestión de orden la definición de niveles en arquitectura para arquitectura siempre va a ser el piso terminado para nosotros como para el modelo de estructura va a ser el nivel de obra grosa esto aparte nos genera varios temas nosotros tenemos que definir desde un principio cuál va a ser la grilla que yo voy a solicitar para tener en terreno y cuál es la que va a revisar topografía cuál es el nivel que voy a necesitar para las instalaciones entonces esto de 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 los niveles básicos la responsabilidad recae en el en el proyectista de estructura no es algo que a la ligera ni que esto es una cuestión que deberíamos tener siempre súper súper clara en cuanto al desarrollo del modelo nosotros en Chile tenemos como ya estamos subiéndonos a lo que es la metodología BIM tenemos varios niveles de desarrollo del modelo ya el 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 load 200 que es cuando yo ya tengo una idea de lo que quiero construir es básicamente cuando yo en Revit tengo levanto la forma ya lo que lo que habíamos hablado antes de los espesores tener espesores tener la forma del modelo un load 300 ya me está diciendo de cuando yo tengo definido los niveles definido los espesores de losas vigas semi-invertidas losas en pendiente losas con diferentes niveles etcétera y en los de ahí en adelante hay un podríamos tener una discusión de lo que es un load 350 porque nosotros yo en lo personal creo que un load 350 es cuando ya el modelo está armado cuando tiene la mayor cantidad de armadura en Revit y ya podemos ubicar y tener estimaciones más exactas y un load 400 es cuando ya está construido ¿qué más? otro un requerimiento para cuando ya tengo el modelo más o menos desarrollado el project browser tener un orden del project browser que sea acorde a a a a lo que me están pidiendo en obra y a lo que me están pidiendo también en arquitectura y ¿cómo defino esto? no no tener por ejemplo en 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 la en la misma carpeta en el mismo árbol ¿ya? la misma rama tener losas mezcladas con plantas de de estructura tener losas mezcladas con plantas de carga etcétera todo eso yo tengo que tener el legajo completo de lo que voy a necesitar entregar como entregable para posteriormente poder exportar esto y tenerlo claramente diferenciado que tenemos otra parte importante de lo que debería tener un duermo de los reyes es un muy aló si se escucha si hay que perdona Rodrigo a lo mejor si no te acercas tanto el micrófono habla un poco más fuerte por el ruido del ahí dale debemos tener un un template que tenga una buena gráfica para esto deberíamos tener varias clases para poder desarrollar porque yo dependiendo de mi manejo de template voy a tener buenos resultados gráficos buena comunicación con el resto de las especialidades y para eso puedo generar distintas plantillas para arquitectura plantillas para estructura plantillas para MEP etc para esto ya es con respecto a la exportación de la información nosotros tenemos en la pestaña inicio podemos tener lo mismo que antes dependiendo de cómo configure yo mi seteo de exportación voy a tener el resultado que voy a tener de los planos que voy a sacar hacia las distintas especialidades ya hacia ingeniería arquitectura y esto básicamente ya pasa por un tema de clase a clase tener experiencia y basarse también en los planos que en lo que ya existe no significa que el que yo al utilizar red tenga que configurar algo distinto a lo que ya a como ya se trabaja ya tenemos que reciclar la información que tenemos y subirnos al carro de la nueva tecnología aquí esta otra pestaña que también súper interesante que es cómo exportar en un IFC un buen IFC un IFC es un un modelo simplificado que yo voy a poder exportar o que también me puedo recibir y que significa es un modelo de lenguaje abierto que significa esto que yo podría sacar el modelo de Revit y en arquitectura está trabajando en una plataforma distinta Archicad pero ellos van a poder leer toda la información de mi modelo de Revit mediante esta tecnología es un una es una nueva aplicación que existe y está se basa en la la libertad de de la información ¿qué quiere decir esto? por ejemplo si yo tengo una seteo en Revit y tengo en mi oficina un seteo para una viga de hormigón H25 de 20 por 30 una vez que la oficina de arquitectura lea mi modelo va a poder tener también esta información también va a saber que es una viga H30 va a tener un ID el mismo ID que está en mi programa entonces esto nos lleva a un sinfín de beneficios ya más adelante se los voy a explicar y otros productos y resultados que podemos tener también con Revit lo más básico es las las cubicaciones esto en este grado si yo al tener un buen modelo voy a tener un mejor resultado voy a tener unas tablas de reportes que voy a poder utilizar para cubrir armaduras costos hormigones y tiempo que es lo que más podríamos ahorrar y de dónde en lo que se gasta más recursos una vez que la obra parte en lo que yo más puedo ahorrar es en tiempo si ahorro tiempo me ahorro muchas lucas en la obra a continuación les voy a mostrar unos casos reales en los que me ha tocado participar todavía se ve ¿cierto? sí estamos en pantalla si ya miren se acuerdan de la de la diapositiva el siguiente gráfico que les mostré ¿se acuerdan de esta imagen? ¿cierto? fíjense acá en esta ya es una planta desarrollada en 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 donde yo ya tengo la información que el ingeniero traspasó en donde dice por ejemplo según este gráfico acá las mayores deformaciones están en esta losa en esta de arriba ¿cierto? fíjense fíjense que acá dos en mis contraflechas que de dos en las mayores contraflechas están ubicadas justamente donde el gráfico de ingeniería me indica que tengo que ir a ese punto específico a agregar contraflechas lo que les decía las grillas una buena grilla me va a llevar a mejores resultados ¿qué pasa? si supongamos un problema simple yo tengo esta grilla con cierto ángulo ya no me va a resultar y no va a ser real ninguna dimensión de las que yo tengo acá y no es como tocar que yo puedo mentir puedo editar la cota en Revit eso es imposible se puede hacer pero ya no es ya estaríamos ensuciando el modelo estaríamos yéndonos lo que les mostraba en en esta diapositiva por ejemplo aquí esta elevación del eje 6 y esta elevación del eje D vamos a ver entonces como yo qué resultados tengo de esto en Revit si se fijan los espesores calzan tenemos y aquí me voy a detener un poco si se fijan esta elevación acá no no me muestra muro muestra solo vidas sin embargo por arquitectura yo acá necesito un muro y esta la solución es dilatarlo y esto ya pasa por un tema de coordinación una arquitectura si ustedes se fijan este modelo ya tiene la mayoría de la armadura desarrollada y podríamos tener un lot 350 que es lo que yo les decía del desarrollo del nivel de desarrollo del modelo ¿ya? supongamos este otro caso este es un caso ya de coordinación cuando yo tengo la arquitectura en Revit es mucho más simple la coordinación ya no tengo que estar buscando insertando la arquitectura simplemente la linkeo y voy subiendo los cambios a la nube no tengo no necesito no necesito estar descargando archivos no necesito estar solicitando información porque la información siempre está disponible y esto simplemente lo que yo voy a ir a hacer es en colaborar sincronizar estamos viendo la misma diapositiva de gráficos del modelo de ingeniería tienes que dejar de compartir y compartir de nuevo parece ahí cambió no se vio anteriormente el edificio anterior ok les contaba que según el gráfico se acuerdan de los gráficos de formaciones con las contra flechas sí claro ya llegamos hasta acá esto ya lo vieron no no esto es lo que si ustedes ven esta planta es la misma planta que les mostré en la diapositiva ya y acá tenemos ya los resultados entonces tenemos las contra flechas indicadas en las losas más desfavorables que entre ingeniería tenemos este modelo que ya está desarrollado en 100% y lo que les habla de tener una buena grilla tener una buena representación gráfica va a llevar a mejores resultados en este mismo edificio el gráfico que les mostré de elevación que entre ingeniería y acá tengo el resultado de lo que se logra en Revit diferencias de espesores armaduras y también se ve se visualiza y esto es lo que les mostraba por ejemplo este es un caso de una elevación en donde este muro que está acá este muro está dilatado si ustedes se fijan de la rosa está y lo que lo que resiste es solamente la vida para arriba si yo en el modelo de ingeniería no tengo este muro este muro no existe y esto ¿qué pasa? ingeniería me entrega un gráfico en donde el muro no existe pero arquitectura sí lo necesita porque una fachada una elevación que da el exterior y ¿qué pasa? nosotros tenemos que coordinar esto es parte de la coordinación del moderador ¿se ve este modelo? sí acá tenemos este otro modelo y donde ya tenemos instalaciones tenemos este es otro producto que también y nosotros acá tenemos interacción de dos especialidades estructura con con sanitario si se fijan nosotros teniendo esto la velocidad para la modificación va a tender a cero al final de la hora no sé si ustedes han escuchado hablar de la curva de Maclemy vamos a buscar ¿se ve? no estamos viendo el edificio ahora sí ahí sí ya ¿qué es lo que busca el BIM? nosotros teníamos antes la curva roja y la curva negra ¿qué es lo que busca? entonces la curva roja representa todos los costos del diseño que tuve que ir asumiendo mientras se fue construyendo la obra ¿qué es lo que hace el BIM? concentra los los costos del diseño antes para tener finalmente un costo menor de obra un costo menor menos modificaciones coordinación con las demás especialidades y eso y eso es lo que busca en el fondo tener buenos desarrollos de un modelo REBIT al 100% esto esto lleva harto trabajo se se dedica mucho tiempo porque ¿qué es lo que necesitamos finalmente? que nosotros al final tengamos un edificio eficiente en cuanto a lo que voy a estar al presupuesto ya no incurrir en estos costos extras que siempre que todavía se dan esto la construcción tiene una larga data de que se vive con costos extras esto es lo que se va a lograr reducir a un 30% según si tenemos un buen modelo desarrollado en REBIT un 30% de ustedes ven a largo plazo en un hospital lo que significa lo que significa en un aeropuerto va a llevar a que toda la construcción sea mucho más eficiente y y